Carlota, Carlota, ¿de dónde está esta chica? Yo no sé por qué contraté a esta chica para hacer el doctorado conmigo. Mujeres en el laboratorio es un problema, ellas se quedan juntas hablando el tiempo todo, se quedan emocionales una vez al mes, y peor, se apasionan. Pero es imposible no se apasionar por una persona tan hermosa como yo. Pero sé por qué contraté a Carlota, ella sabe arreglar el laboratorio, limpiar todo. Pienso que ha jugado algún de estos juegos de chicas para arreglar el laboratorio. Carlota, venga, venga. Hola. ¡Bom día, profesor! ¿Cómo está? ¡Bien! Conte a la gente lo que estamos haciendo acá. Entonces, nuestra idea hoy es contar y discutir un problema que es un problema muy común en la academia, pero también no solo en la academia, que es la falta de representatividad femenina en carreras de ciencias exatas y tecnologías. Todo errado, todo errado. Como dije, no hay una visión espacial. Las mujeres no tienen visión espacial. Lo que estamos haciendo acá es explicando porque hay pocas mujeres en la academia. Profesor, ¿o señor sabe cómo se llama cuando un hombre explica exactamente lo que una mujer acabó de decir para parecer inteligente? Chama-se man explaining. No, no, no. Man explaining es otra cosa. Man explaining es cuando a gente... Espera, espera, espera. ¿Se va a hacer man explaining? ¿Sabe qué es man explaining? No way. Estérica. Estérica. Como dice, el mes, el punto en el mes es que se queda estérica. Brim, 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 brim. Oh, de la academia de ciencias. Aló, aló. ¿Quieren que yo, un cientista importante, indique alguien para un premio? ¿Alguien joven de mi laboratorio para un premio? Hmm, sí, una persona con creatividad, esforzada, que trabaja mucho. Tengo la persona perfeita, Mateus. Mas, professor, yo soy la persona que escribe todos los proyectos de este laboratorio, que ganha todo el financiamiento, que escribe todos los artículos. ¿Cómo es que usted va a indicar o Mateus? Pero, tú vas a casar, tener hijos, y no vas a trabajar más nada pronto. Mas, professor, o Mateus es casado y tiene dos hijos. Pero es la mujer de Mateus que cuida de los hijos. Entonces, este caso que el profesor mencionó, el hecho de Mateus no ayudar en casa, pero la Carlota, cuando tiene hijos, va a tener que cuidar de los hijos en casa, parece un caso de tiempos antiguos y no de actualidad. Pero eso no es verdad. Porque el IBGE muestra que hoy en Brasil, las mujeres trabajan 10 horas a más que los hombres en el servicio doméstico. 10 horas a más. Y si, y a gente escucha mucha gente decir que la academia es un caso a parte. Nos vemos en un mundo diferente y aquí dentro, sí, los hombres ayudan sus mujeres. No entanto, no es lo que los datos mostran. Un proyecto coordinado por la profesora Fernanda, de Biología, llamado Parenting Science, indica que 54% de las pesquisadoras brasileñas cuidan de los hijos sozillas, sin ayuda de los padres. Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que cuando observa los niveles de produtividad de pesquisa, que son bolsas dadas por la elite de los pesquisadores brasileños, la presencia de la mujer es muy menor que la presencia de los hombres. Y en la área de exatas, esa disminución es más drástica, percentualmente, a medida que tu avanza en la carrera. Por ejemplo, en la área de física, en el nivel más bajo de los bolsistas de elite, las mujeres son 15%. Pero en la carrera, las mujeres son 5%. 5%. Eso es lo que nos llamamos de efeito tesoro, que es ese efecto que va variendo la mujer a medida, variendo la mujer para fuera de la carrera, a medida que la carrera avanza. Só que eso no acontece solo en la física. Eso acontece en todas las carreras, en el mundo entero. Entonces, recientemente, hubo un dado, que, incluso en el mundo del judiciario, el percentual de juízas es muy mayor que el de desemparadoras, por ejemplo. Entonces, eso ocurre de manera bastante común en todas las carreras. Pero por qué será que ocurre ese efecto tesoro? ¿Cuál será que es la gran razón para eso? Una de las razones apontadas con un estudio realizado, en que preguntó-se para las mujeres, pero ¿qué que hizo usted perder la ambición? Mostrava que las mujeres jóvenes, así que entran en las carreras, tenían la misma ambición que los hombres. No entanto, años después, las tenían menos ambición. ¿Y qué que hace ellas tener menos ambición? ¿Será que son los hijos o marido? Entonces, curiosamente, existe ese mito de que, eso es una cosa que escuchamos bastante también, las mujeres no suben de nivel porque no desean, las prefieren estar en casa y cuidar de los hijos. Só que, en ese estudio, ellos mostran que el problema no es que el problema no es filho, no es marido. El problema son los pequeños beliscos del día a día. Aquilo que a gente va ouviendo y entendiendo poco a poco que aquel espacio no es para nosotros. Este estudio fue realizado con 400 mil personas y empresas en Europa. Y nosotros lo repetimos en Brasil para intentar entender cuál es el perfil de la academia brasileña en ese quesito de ambición. Pero el Brasil tiene un problema aún más grave que ese. Es el hecho de que hay poco científico. Exacto. Entonces, ese es un dato increíble. Entonces, si a gente mira el percentual de personas formadas, personas, mujeres y hombres y todos los demás de género que ustedes imaginan, todo junto, apenas 2,2% de personas entre 25 y 34 años son formadas en áreas de ciencias exatas y tecnología. Aquí incluyo física, química, matemática, engenharias y computación. 2,2%. Pero será que eso es poco? Eso es poco. Eso es poco porque en países desarrollados ese percentual es menos 10 veces mayor. 10 veces mayor. Deja dar só un ejemplo. Hoy, en Brasil, tenemos menos doutores en microeletrónica. Exactamente. Microeletrónica. Aquella área que construye los chips que están en los celulares, en las TVs, en todos los equipamientos que usamos. Tenemos menos doutores en microeletrónica de una empresa en Estados Unidos, que es IBM. Entonces, tenemos pocos científicos también. Y no nos acreditamos mucho. ¿Qué son estas personas científicas? Estas personas exóticas, los científicos? A gente escucha bastante. Ah, o Brasil precisa investir más en educación básica porque ya tenemos muchos doutores. Es verdad. El Brasil tiene que investir en educación básica. Pero el Brasil también tiene que investir en ciencia si queremos parar de comprar tecnología pronta y empezar a vender tecnología. Pero, Marcia, un de los problemas que nos identificamos para esta baja procura para las carreras de ciencias exatas y tecnologías es la sociedad. Y eso, independientemente de la persona ser mujer o hombre. Y para hacer, explicar un poquito, demostrar un poquito como es esta relación de la sociedad con los científicos, nos preparamos un sketch. ¡Gracias!